Buenas, hoy os traigo un vídeo cortito, es sobre la semilla, aquí veis estos tres plantoncitos, estos son de las semillas del año pasado, eso que os comenté que vi en un vídeo de japoneses que no tiraban las semillas y las dejaban plantadas y al año siguiente pues volvían a salir, en esta ocasión salieron cuatro, uno estaba por aquí que se ha muerto y quedan estos tres, pues como veis es verdad, si las semillas las dejáis de un año para otro pueden salir al año siguiente, esto es algo que yo no sabía y que sin embargo pues mira, algo más que hemos aprendido y que el que quiera mantener el sustrato con la semilla pues ya sabe que el año siguiente tiene posibilidad de que sigan saliendo, así que de las semillas que he plantado este año a ver cómo lo hago según las que me salgan para dejar el resto de semillas para la próxima temporada, va a ser difícil pero bueno veremos qué tal, porque en estas si recordáis salieron de un lado, las pude separar sin tocar el resto de la maceta pero con tantas semillas como he plantado pues me imagino que van a salir por todos lados, así que para separarlo tendré que quitar el conjunto entero, no lo sé, ya lo veremos y a ver qué es lo que decido y este es el vídeo de hoy, simplemente he mostrado estos tres pequeños y cómo han tardado un año en nacer digamos y si sale alguno más pues nada, os lo muestro aunque ya tiene pinta de que no, de que estos van a ser los últimos y ya está y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo un like, compartir, comentar, todas esas cosas ayudan mucho y si te gusta mi contenido está suscrito, hazlo y así apoyar al canal y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias y un saludo. ¡Gracias!